Ha llamado la atención del mundo lo que le vamos a contar. En días pasados la NASA reveló unas fotografías que resaltan por dar la vista más clara hasta el momento del universo llamado Universo Profundo. Están tomados por el telescopio espacial James Webb. En esta ola de imágenes, algunas de ellas las está viendo, se revelaron detalles sobre la atmósfera de un lejano planeta gaseoso, galaxias y estrellas. Bueno, qué mejor que ir con Julieta Fierro y que nos explique y que babiemos como siempre la vemos. Doctora Julieta Fierro, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo estás? Feliz, imagínate qué gran momento para la humanidad. Maravilloso. A ver, déjame preguntarte ahora sí que con peras y manzanas. ¿Qué es lo que estamos viendo exactamente, Julieta? Bueno, en primer lugar, esa imagen que mostraste que es naranja abajo y azul arriba, es una cuna de formación estelar. Es donde están naciendo estrellas nuevas. Y esto es muy importante para entender cómo nacen las estrellas y los sistemas planetarios. En esta imagen que estamos viendo ahora, es una cuna de formación estelar. Las estrellas recién nacidas iluminan el gas y por eso se ven así. ¿Ese material amarillo, café, de qué es? Eso es polvo. ¿Polvo? Eso es polvo. Y brilla en radiación infrarroja, que es como el calocito. Si frotas tus manos y te las acercas a la cara, pues no las puedes ver, pero sientes dónde están. Ese es el tipo de radiación que utiliza este telescopio. Y el azul que hay al fondo, perdóname, que te conste que te dije peras y manzanas, ¿eh? No me vayas a reprobar en tu examen. No, no, no. Las estrellas más brillantes calientan tanto el gas que se pone azul. O bien refleja la luz de las estrellas y por eso se ven como manchas azules. Así es que ese es un cunero de formación estelar. Oye, esto de que sea color, a ver, al astrónoma Julieta Fierro, ¿qué le dice? ¿Qué camino abre para la ciencia y para la investigación y para el origen quizá de la vida, te pregunto? Bueno, el color es falso. Los colores que ves, como esa radiación no la vemos, es radiación infrarroja, pues se inventan colores para poderla ver como la estamos viendo. La luz visible tiene un arco iris y lo que se hace es trasladar ese arco iris a la radiación infrarroja para simular cosas que podíamos ver con los ojos, pero pues no las vemos. Sí, claro. ¿Es oscuro? No hay detalle, eso es un detalle de la imagen que acabamos de ver antes. El que está claro. La parte muy oscura es donde se están formando las estrellas y el resto es donde ya nacieron las estrellas. Y lo interesante de esta imagen es que si te acercas, si te acercas, si te acercas, pues más detalles. Esto es también muy importante. Esta imagen no es de cómo nació el sol, sino cómo va a morir el sol. Ah. Sí, esta es una estrella que era como el sol, tenía una compañera, por eso se ven dos estrellitas en el centro. Y una ya se va a apagar. Entonces aventó toda su atmósfera al espacio y quedó el puro núcleo pelón de la estrella rodeada de esta envolvente en expansión. Esto nos habla del futuro del sol. El sol va a ser así dentro de 4.500 millones de años. ¡Qué cosa, oye! Es una imagen bien importante. Oye, este, a ver, el telescopio desde el que se toma, que se vuelve en una cámara fotográfica, por decirlo de alguna manera, es algo monumental, ¿no? Es, me imagino, es una cosa verdaderamente excepcional. No me lo puedo ni imaginar cómo es. Sí, es enorme y por eso tenía que ir dobladito en la sonda que lo puso en el espacio, para después abrirse en el espacio y poder tomar estas imágenes. Y por eso tardaron meses, porque es un telescopio seccionado, es como mi collar, que son muchos espejitos, y tuvieron que ajustarlos para poder captar la luz. Un telescopio es como un embudo para la luz. La luz entra por nuestro ojo, que es bien chiquito, pero si veamos un ojo de este tamaño, podría interceptar más luz. Por eso los telescopios son grandes. Es como tener una pupila muy grande. Claro, es un ojote, por decirlo, Álvaro Maní. Es un ojote, exactamente. Oye, a ver, y aparte... Adelante, 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 Julieta, adelante. No, lo que tú decías de los planetas, no has mostrado una imagen, porque es una gama de colores. O sea, los astrónomos, además de tomar fotos de los objetos para ver sus formas, este es el mismo objeto tomado con radiación menos energética que la anterior, pero es el mismo objeto. Es una estrella que era como el sol, se desprendió de la atmósfera, se fue al espacio y queda el puro núcleo pelón de la estrella anterior en el centro. Y lo demás, pues, lo está calentando y por eso tiene sus colores tan bonitos. Oye, la verdad de las cosas es que esto es algo que uno no hubiera imaginado ver, ¿no? A ver, a lo mejor va otra pregunta que ofrezco disculpas, porque a lo mejor es muy obvia, o no es este... ¿A qué distancia está de nosotros todo eso? ¿Tenemos una idea o ni idea? Sí, la primera imagen que mostraste, la luz de eso, tarda 600 años en llegar a la Tierra. ¡Qué cosa! El otro objeto, pues, como 10.000 años, más o menos. No, 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 no. Porque viaje a la velocidad de la luz está tan lejos. Esta es otra imagen del futuro. A ver. Se ven ahí varias galaxias, cada galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, son estos objetos pachoncitos, pero los dos que están abajo a la derecha son dos galaxias que se están fusionando y van a ser una galaxia más grande. Las galaxias pequeñas se funcionan para ser más grandes y más grandes. Y eso le va a pasar a nuestra galaxia, la Vía Láctea, que viene de picada con la galaxia de Andrómeda. Así es que dentro de 500 millones de años, estas dos galaxias se van a fusionar y se van a parecer a lo que se ve en la parte inferior derecha de la imagen. Es decir, dos galaxias que ya se fusionaron y la parte roja es donde chocaron los gases y están naciendo estrellas nuevas. Y eso, digamos, en esa cantidad de miles y miles de años, la Tierra, ¿qué será de esta Tierra en la que estamos? No, no, pues la Tierra se va a acabar antes. Entonces, cuando el 4.500 millones de años, cuando el Sol se infle, la Tierra se va a desintegrar y toda la materia que está en la Tierra y los planetas cercanos y el Sol se van a mezclar con otra nube, como la primera que vimos, y va a dar nacimiento a nuevas estrellas. O sea, las estrellas continuamente reciclan su material. Al final de su vida, arrojan materia al espacio, se mezclan con otras nubes y nace una nueva generación de estrellas. Ni imaginar la vida como la tenemos ahora, ¿verdad? No, pues eso es lo interesante. Tú mencionaste que se descubrió agua en uno de los planetas extrasolares. Ahí no se tomó una imagen, sino la gama de colores. Lo que más hacemos los astrónomos, además de tomar imágenes, es descomponer la luz en colores. Por ejemplo, este foco lo estoy descomponiendo en colores. Cada fuente de luz tiene una gama de colores diferente. Así es que tú puedes saber las propiedades de los astros viendo su gama de colores, su composición química, densidad, velocidad, o sea, sus propiedades. Y es lo que más se hace en astronomía, conocer la física de los objetos. Entonces, hay una estrella y el planetita pasó delante de la estrella. Y la luz de la estrella atravesó la atmósfera. Y se chupó parte de la luz de la estrella. Y dependiendo qué luz se chupa, se sabe cuál es la composición de la atmósfera. En este planeta se encontró agua. Y de la Tierra donde hay agua, hay vida. Así es que ese es el primer indicio de la posibilidad de que haya vida fuera del sistema solar. Lo cual es muy emocionante. Oye, a ver, Julieta, para ti esto ha de ser éxtasis, ¿no? Ha de ser algo maravilloso. ¿Cuándo te enteraste? ¿El mismo domingo o ya sabías que ahí venía? No, bueno, yo llevo meses en la angustia desde que se armó el telescopio, bueno, años, de hecho, hasta que se mandó en el cohete, se desplegó en el espacio. Llegó a este lugar del universo donde no hay nada. Pero la gravedad, imagínate que este es el Sol y esta es la Tierra. Hay un punto donde la atracción gravitacional de la Tierra es igual a la del Sol. O sea, en este puntito el Sol jala igual que a la Tierra. Y ahí puede haber un satélite que está dando vueltas alrededor de nada, simplemente de un lugar donde la gravedad del Sol y de la Tierra es igual. En este caso está el Sol, la Tierra, y el satélite está aquí y está dando vueltas así. Y conforme la Tierra se da vuelta alrededor del Sol, va siguiendo a la Tierra. Es un objeto. El telescopio está gravitando alrededor de un objeto que no hay nada más que gravedad. ¿Te imaginas qué maravilla? No, no, no. Bueno, oye, doctora, yo sabía que teníamos que hablar contigo para que nos pusieras ahora sí que de la manera más... Por eso hay que hablar de la última imagen, es importantísima. A ver, adelante, la podemos poner. La última imagen es hacer cuenta que agarras... A ver, te perdón. No te preocupes, yo sabemos que ahí estás. Agarras este palillo y lo apuntas al cielo y con la puntita nada más ves un lugar. Esa última imagen que mostraron es ese lugar como si pudieras un microscopio y ves a cachitito del cielo. Ahí hay miles de galaxias, cada una tiene cien mil millones. ¿Es esa la imagen? No, esta es la misma de las dos galaxias que están funcionando, con las dos azules que se ven abajo. A ver, síganle, a ver, síganle para... A ver si ya la que viene, a ver qué... Entonces, en esa, en la última imagen que mostraste, todos los objetos, pachoncitos, son esta. En el centro es una estrella cercana, no tiene ninguna importancia, pero todos los objetos que se ven como lentejitas son galaxias. Cada una tiene cien mil millones de estrellas. Pero los objetos rojos, si ves, son pedacitos de arco. Esa es una lente gravitacional. Haz de cuenta que la luz de mi nariz va en todas direcciones, pero yo aquí tengo un hoyo negro. Entonces, la luz de mi nariz se plegaría y toda llegaría a la Tierra donde tú estás. Eso es lo que estamos viendo. Todos esos arquitos son la misma galaxia que está detrás de un hoyo negro. Y una de esos arquitos es la galaxia más antigua que se ha visto en la humanidad. La luz tardó 13.100 millones de años en llegar. Imagínate, estamos viendo el pasado. Ahora sí. Y quizás el origen de la Tierra. Ah, eso es mucho más reciente. El origen de la Tierra se parece más a la primera imagen que mostró. A la primera imagen. La roja, sí. Pero imagínate que yo pudiera verte a ti como eres ahorita, como eras hace 20 años, 40, 60, 100, mil, 100 mil, verías a tus ancestros, 3.800 millones de años, vería las algas verdes y azules ahí en el océano. Pues eso es lo que estamos viendo. El mismo objeto, más lejos y más lejos y más lejos y más lejos. Y podemos ver la historia del universo. Bueno, doctora, te mando un abrazo y un gran saludo y mi agradecimiento como siempre, Julieta. Gracias, gracias por invitarme a tu espacio. Estoy feliz y gracias a tu productora y a tu gente de apoyo porque me han tenido mucha paciencia. Pero eso, por favor, no digas eso. Muchos saludos, Julieta. Gracias, gracias. Gracias. Qué maravilla, ¿no? Bueno, a ver, vamos cerrando y ya algunas cosas vamos.